¡Oh, por Dios! ¡Qué bien se lo están pasando allí! ¿Qué hace? ¿Qué hacen? Yo también quiero verlo. Uy, también tienen una fiesta, pero la nuestra es más genial. Ajá, cómo no. Mira cuántos invitados hay. Y nosotros somos tres. Ahorita lo arreglo. ¡Oh, qué genial! ¡Opa! ¡Epa! ¡Vamos a bailar! No quiero. ¿Y ahora qué te pasa? Es que Zack tiene una enorme piscina. Y nosotros no. ¿Qué estás diciendo? Hazte un ladito, por favor. ¿Y esto de aquí qué es? ¡Ayúdenme! ¡Me ahogo! ¡Eva! ¿Pero qué te pasa? Esa es una piscina infantil, ¿verdad? El agua apenas te llega hasta los talones. ¿Y qué? ¡Podría haberme ahogado! ¡Ay, ya! Si no te gusta... ¡Déjanos disfrutar a nosotros! Oye, ¿por qué no te gusta nada? Me esforcé demasiado para poder tener una fiesta en la playa. Ni siquiera hay comida. Y Zack se tiene comida de sobra. ¡Comida! ¡Me encanta la comida! Pues vamos a robarle a Zack su comida. ¡Sí! Pero primero hay que vestirnos. ¡Qué bien! Entonces le dije que... Entonces no podía creer lo que estaba haciendo. Dije, esto es demasiado... ¡Oh, miren! ¡Comida en abundancia! Creo que se me está haciendo agua la boca. ¡Vamos rápido! ¡Ahora no está Zack! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal la fiesta? ¡Llegamos un poquito tarde! ¿A ustedes también los invitó Zack? ¿Ajá? Sí, somos los invitados principales. ¡Qué demonios! ¿Y a ustedes quién rayos los invitó a mi fiesta? ¡Chin! ¡Vámonos! ¡Ya lárguense de mi fiesta! ¡Hey! Pero prácticamente somos familia. ¿Familia? ¿Estos son tus parientes? Sí. ¿Y por qué los echas? Yo te dije que quería conocerlos. ¡Era broma! ¡Bienvenidos, primos! ¡Es que así nos llevamos siempre! ¡Encantada! ¡Soy Tina, la novia de Zack! ¿Mi novia? ¡Pues sí! ¡En verdad son tus parientes! ¡Así que podemos ser novios! ¡Increíble! ¿Entienden qué está pasando? ¡No! ¡Denme un segundo! Escuchen, vagos. Si quieren estar en mi fiesta, finjan que son mis familiares. Y van a decirle a Tina que soy genial y que los estoy ayudando. ¿Y qué ganamos con eso? ¡Les voy a dar dinero! ¡Oh, súper! ¡Ya estamos! Ah, Saki, ¿por qué tus parientes se ven tan espantosos? Sí, es verdad. Su ropa está toda fea y ese vestido es muy extraño. ¡Ah! Este es un estilo nuevo, hecho a mano, de hecho. Así es, es de alta costura, porque lo hice yo. Baja, primo. ¿Te acuerdas que me habías prometido unos tenis nuevos? ¡Ay, a mí también! ¡Ay! Oigan, creo que necesitamos hablar. ¡Qué bondadoso eres! Gracias. ¿Pero qué les pasa? ¿De qué hablas? Estamos ganando dinero y además lo estamos pasando bien. Zack ya dijo que nos pagaría y ustedes todavía le están sacando más dinero. ¡Eva, despierta! Este Zack se lo merece. ¡Es cierto! ¡Él fue el que empezó con las mentiras! ¡Que se haga responsable! Eva, vamos a sacarle tanto dinero al tipo que tendremos una cita en un barco. Sé que ese era tu sueño. Sí, eso estaría súper. ¡Y yo siempre he soñado con un masaje! ¡Le diré a Zack que consiga una masajista enseguida! ¡Rayos, Chris! Yo creo que esto no está bien. Relájate, Eva, y disfruta. Por lo mientras, yo iré a surfear un poco. ¡Estoy conquistando las olas! ¡Échame más agua, Tyler! ¿Para qué me trajiste aquí? Tus primos son muy interesantes. Después podrás hablar con ellos. Ahora estaremos un rato a solas, ¿ok? Me alegra que quisiera ser mi novia. Está bien. Este parcadero es muy romántico. Tienes razón. ¡Maldición! ¡Están a punto de besarse! ¡Anavamba! 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 ¡Ariel, caray! ¡Hiciste que me mojara! ¡Me está mojando! ¡Me ahogo! ¡Ay, ¿otra vez? ¡Oh, no, Zack! ¡Sálvala! ¡Ay, ajá! Ya estoy harto de que Ariel se ahogue todo el tiempo. ¡Yes! ¡Ahora Zack saltará y me salvará! ¡Toma! ¡Una cuerda! ¿Qué me vas a saltar al agua? ¡Ariel, no seas tonta! ¡Hagárrala antes de que te ahogues! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Puedes tener más cuidado! ¡Aliviénate, Eva! Oigan, ¿y por qué no jugamos a dispararnos con pistolas de agua? ¡Sí! ¡Eva, ven con nosotros! ¡No quiero, gracias! ¡Venga, vamos! ¡Miren! ¡Aquí está nuestra fiesta! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es tan minimalista! ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¿Esto es cartón? ¡Eso no es cualquier cartón! ¡Es cartón reciclado! ¡Así es! Es que cuidamos el medio ambiente y por eso es que compramos materiales reciclados. ¡Genial! ¡Siguen las últimas tendencias! ¿Para qué invitaron aquí a estos ricachones? ¡Tan solo les queríamos enseñarnos la fiesta! ¿Por qué te enojas tanto? Tú eres la que te quejabas de que éramos muy pocos y ahora somos más. ¡Pues no te hubieras molestado! ¡No traje zapatos adecuados para la playa! ¡Te presto unos! ¡Mira! Son sandalias. Le di un segundo uso al plástico. ¡Wow! ¡Están geniales! ¡No se ven ecológicos! ¡Déjame tomarte una foto! ¡Por fin se han ido todos! ¡Ahora sí voy a poder descansar! ¡Tyler! ¿Qué hacías ahí acostado? Yo, este... ¡Tan solo estaba comprobando que este sillón no estuviera duro para usted! ¿Dónde están todos? Todos se fueron a la fiesta de los pubs de los parientes del señor Zack. ¡No puede ser! ¡Y no nos dijeron! ¡Yo también quiero ir con ellos! ¡Vamos! ¡Ay, no! La verdad, no se me antoja. Prefiero quedarme aquí a esperar a que vuelvan. ¡Es mi oportunidad de estar a solas con Zack! ¡Ariel, vamos! No me puedo quedar aquí mejor. ¿Qué te pasa? ¿Eres mi amiga o no? ¡Vamos! ¡A mí no me gusta esta fiesta! Además, está lloviendo. ¿Qué te pasa? ¿No ves? Todo es tan lindo y de estilo loft. ¡Oh! ¿Tina y Ariel están aquí? Chicas, ¿qué les parece la fiesta? ¿Acaso no es genial? Sí, está súper padre. ¡Oh, wow! Tus zapatos me encantan. Yo también quiero unos. ¡Oh, dame un segundo y te traigo unos! ¡Oh, wow! ¡Gracias, Chris! Déjame que yo te los ponga. ¡Wow! ¡Eres todo un caballero! ¡Ajá! ¡Chris, siempre es así! ¡Esto es increíble! ¿Pero qué te pasa? ¡Ya deja de ligar con Tina! ¿No se supone que eres mi novio? ¿A quién no lo ves? ¡Este es un increíble plan! Voy a coquetear un poco con Tina. Luego ella se enamorará de mí y así dejará a Zack. Y así nos vengaremos de ese maldito ricachón. ¿Es en serio? ¿Y no te importa que yo no me sienta cómoda con eso? Eva, esta es la oportunidad perfecta de burlarnos de ese cretino que bien se lo merece. ¡Haz lo que quieras! ¡Quizá también deberíamos irnos! ¡Esta piscina es más chica que mi jacuzzi! ¡Ariel, es que es minimalista! ¿Acaso alguien ha dicho jacuzzi? ¡Ven conmigo! ¡Chris, ayúdame! ¡Genial, Chris! ¡Eres tan inteligente! ¡Creo que me gustas! ¡Opala! ¿Por qué estás aquí tan solo? No tenía ganas de ir a la fiesta de pobres. ¡Uy! ¡Como si tu fiesta estuviera mejor! ¡Se abandonaron tus amigos! ¿Y a qué rayos viniste? ¡Lárgate! ¡Quiero nadar en la piscina! ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ni creas que te voy a dejar tocar mis cosas! ¡Las vas a apestar y tendré que tirarlas! ¡Eres un patán! ¡Te pusiste a recoger botellas de los botes de basura! ¡Uy! ¡Me tienes envidia! ¡De qué te ríes! ¡Es que nadas muy gracioso! ¡Uy! ¡Ni que tú fueras tan buen nadador! ¡Pues mira! ¡Las manos las tienes que poner así! ¡Mira! ¡Vaya! ¡De verdad que sabes! ¡Eva, no! ¡Espera! ¡Deja que te ayude con eso! ¿Ya ves? ¡Así! ¡Las manos al frente! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Wow! ¡Con que ahí estás! ¡Zag! ¡Necesitamos más dinero para comer! ¿Quieres más dinero? ¡Ya me he gastado suficiente dinero en ustedes! ¿Y qué? ¡Tus invitados quieren comer! ¡Dame dinero! ¡Si no le diré a Tina que en realidad no somos parientes tuyos! ¡Vale! ¡Voy a pedir algo de comer! ¡Eva! ¿Por qué estás ahí tan sola? ¡Ven con nosotros! ¡Desapareces a cada rato! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Miren! ¿Quién se dignó a venir con nosotros? ¡Zag! Me choca la cara de felicidad de Zack Pero no importa Pronto Tina lo va a ver ¿Y la comida ya está aquí? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡No alcancé helado! ¡No te preocupes, mi vida! ¡Yo te doy del mío! ¿Pero qué te pasa? Las puntas de esta fiesta se han hecho muy virales Y muy pronto va a venir la supermodelo ¡Anita! ¡Oh, por Dios! ¿Es cierto que esta es la mejor fiesta de la ciudad? ¡Anita! ¡Anita! ¡No te queremos mucho! ¡No te preocupes, Anita! ¡Eres la mejor! ¡La extrañamos! ¿Eva? ¿Qué haces ahí escondida? ¡Nada! ¡Déjame! Oye, ¿pero qué te pasa? Hay una supermodelo en la fiesta Y tú estás escondida Al menos tomémonos una foto con ella ¡No! ¡No puedo! ¿A qué no te acuerdas que un día te hablé de mi mejor amiga de la infancia, Anita? ¡Má! ¿Esa no es la misma con la que discutías para ver quién tenía más dinero? ¡Ajá! Solo que ahora ella es una famosa y rica supermodelo ¡Y yo soy pobre! Así que no voy a volver a la fiesta porque me da vergüenza Bueno, como quieras ¿Tú no te vas a quedar conmigo? ¿Y para qué? Tengo que ligarme a Tina para vengarme de Zack ¡Oh, por Dios! ¡Vaya novio que tengo! ¡Ven a donde quieras, idiota! ¡No puede ser! Acabo de ver tus historias en un desfile de moda en Milán Pues no podía perderme una fiesta tan increíble Por eso me vine directamente para acá ¿Y de verdad te gusta? Sí, es genial Es minimalista y me recuerda a un love Sí, sí Yo organicé todo De hecho, fui yo Bueno, lo hicimos juntos Yo estuve ayudando Muy canista, Eva ¿No fuiste por ella? Sí, pero ella no está de humor Está llorando ¡Pobrecita, Zack! ¡Ve a consolarla! ¿Y yo por qué? Bueno, pues porque es tu prima ¡Así es! ¡A verá, ándale, ve! Ya voy a acompañar a Zack Le ayudaré a tranquilizar a Eva Ariel ¿Tú por qué? Ellos son parientes Deja que hablen a solas Ay, ¿para qué demonios mentí? Dije que eran mis parientes ¿Por qué estás llorando? Ay, sí, como si te importara Pues no me importa Es que Tina me obligó a hablar contigo Se supone que tengo que cuidar a mis pobres parientes Vamos a la fiesta No llores Olvídalo, no voy a volver allí Anita es mi amiga de la infancia Y se va a burlar de mí por ser una pobretona No, que vengas conmigo ¡No! Ven, ¿por qué no quiero decepcionar a Tina? ¡No! ¿Por qué no le mientes a Anita? ¡Claro! Pretende que eres mi novio, por favor ¿Yo? Anita se pondrá celosa si tengo un novio rico Zack, por favor hazlo O le diré a Tina que le mentiste Ok, pero si me voy a hacer pasar por tu novio ¿Qué va a pasar con Tina? Yo me encargo de eso, vamos Vamos, vamos Cállate, soy yo ¿Y por qué me asustas? Necesito tu ayuda, por favor saca a Tina de la fiesta un rato ¿Para qué? Ash, te lo explico luego, ayúdame por favor Bueno, pero me debes una ¡Gracias! ¡Dina! ¡Vas a alucinar! Acabo de encontrar un lugar perfecto para tomar fotos ¡Oh cielos! ¡Quiero verlo! Yo también quiero verlo, podría ir ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Listo! Ya se fueron ¡Ya regresamos! ¡Eva! ¡Santo cielo eres tú! ¡Me da tanto gusto verte! ¡A mí también! ¿Se esconden? Sí, éramos mejores amigas de niñas Siempre nos peleábamos por ver quién sería rica Pero por lo que veo evoca Parece que la vida no te ha tratado bien Pues de hecho a mí me ha ido muy bien Mira, tengo un novio rico que me quiere Soy Zack Un millonario Y quiero mucho a Eva ¿Qué? ¿Son pareja? No lo entiendo ¿Qué rayos pasa? Que no es obvio Tú andas con Tina para vengarte de Zack Y yo, un millonita Con la ayuda de Zack Estamos a mano No lo puedo creer ¿Cuánto llevan juntos? Nos conocemos desde hace mucho tiempo No recuerdo mi vida antes de conocer a Eva Ay, qué tierno ¿Qué les parece si se besan y les tomo una foto? Y la subo a Instagram para que todo el mundo vea lo feliz que estoy por mi amiga ¿Qué nos besemos? De acuerdo ¿Te das cuenta de lo que dices? Bueno, no hay que delatarnos frente a Anita Me chocan ¿Qué rayos te pasa? ¿Te volviste loca? ¡Caray! ¿Otra vez llorando? ¿Y a ti otra vez te mando Tina? No, no lo hizo ¿Pero por qué lloras? Todo nos salió bien Ajá Ajá ¿Cómo no? ¡Ariel me avergonzó delante de Anita! ¿Qué te hace pensar eso? Anita se fijó en lo loca que está Ariel Y dijo que debería recibir ayuda Y que estaba muy preocupada por ti ¿En serio? Te lo juro Bueno, de todas formas no volveré Anita nos descubrirá ¿Por qué nos descubriría? Tú eres genial, lista y divertida Seguro dejas a Anita con la boca abierta Además, recuerda que tienes a un novio como yo Muchas gracias, Zack Por tu ayuda y tu apoyo ¡Rayos! ¡Soy un imbécil! ¡Me peleé con Eva! Tengo que encontrarla Y hacer las paces ¡Oh, por Dios! ¿Con qué fingiendo delante de Anita Le daré una paliza a este Zack? ¡Opa! ¿Dónde están todos? De repente desaparecieron Caray, ya estoy harto de bailar ¿Qué tal si jugamos con la pelota? ¡Suena bien! ¡Qué chido! ¡Qué haces para la batalla de comentar! Aunque no quieras jugar De todas maneras lo harás ¡Váyanse al diablo! ¡Ediotas! ¡Maldición! ¡No se arruinó la diversión! ¡Esperen! Esto solamente es un juguete Muy bien, Kitty Ahora por tu culpa La fiesta se estropeó Lo mejor ya me voy a casa ¡Espera! ¡Hay otra fiesta cerca de esta playa! ¡Es verdad! ¡Vámonos a casa de Zack! ¡Sí! Pues me parece que esta fiesta está igual de buena ¡Claro! ¡Esta es la fiesta de mi novio! Perdona Esta es la fiesta de Zack Y Zack es el novio de Eva ¿Cómo? Eva, Mia y Chris son los primos de Zack ¡Claro que no! Si yo vi como casi se besan ¿De qué rayos hablan? Yo no entiendo nada ¡Están todos aquí! ¡Qué bien! Escucha Tina ¡Tu Zack es un fraude! No somos parientes suyos Solo somos los pobres de la casa de al lado ¡Ah, Chris! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡Mia, no te metas! ¿Pero por qué diría a Zack que son sus parientes? Para que yo pensara que es bondadoso Y aceptara ser su novia ¡Mentiroso! ¿Ya regresaron todos? ¡Eres un idiota, traidor! No lo entiendo ¡Qué perdedora eres, Eva! Ya me enteré de que eres pobre y Zack no es tu novio Estaba segura de que sería mejor que tú ¿Qué? ¿Cómo has...? ¡No fuiste tú quien le dijo! ¿Por qué? No deberías haber abrazado a ese tonto ¡Tú eres un imbécil! ¡Idiota! Yo le estaba siguiendo el juego ¿Por qué la delatas? Se supone que es tu novia Pues ya no lo es La vi abrazándose contigo ¡Tú no eres digno de Eva! ¡Basura! ¡Oh, no! Ojalá alguien se peleara así para mí ¡Eva, espera! ¿Qué quieres ahora? ¡Eres libre! ¡Chris me delató! ¡Vuelve al lado de tu fabulosa Tina! Pero yo no quiero a ninguna Tina Solo te quiero a ti ¿Qué? Eres la chica más hermosa que he conocido Y contigo no tengo que fingir nada ¡Puedo ser quien soy! Yo también contigo ¡Gracias, Anita! ¡Nos encantó tenerte aquí! No lo agradezcas Y recuerda Los ricos se ayudan mutuamente ¡Ay! Ese tipo es un idiota Dejó ir a alguien como tú ¡Sí, sí! ¡Ahora Zack será definitivamente mío! Tina, ya te vas tan pronto ¡Ajá! ¿Qué quieres? Bueno, es que yo sentí que hay una chispa entre nosotros Y como ya no estás con Zack Quizás podríamos... ¿En serio? ¡Ya no salgo con pobres! ¡Son peores que los ricos! Pero yo pensaba que... ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Vengan a verlo! ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir esperando? Cariño, no te alteres Es que realmente llevamos mucho tiempo esperando ¿Qué tanto escribes? ¡Shh! ¡No la interrumpas! ¡Listo! Así que comencemos el mini concurso La Mejor Pareja Aunque yo creo que ninguno de ustedes podría ganar ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ya siéntate! Soy una experta He salido con un montón de novios Por eso conozco las relaciones mejor que nadie ¡Ya me fastidiaste! Dinos qué tenemos que hacer Los chicos tienen que hacer para sus novias Una invitación romántica y original A una cita en 20 minutos No, unos 15 minutos serán más que suficientes Genial, el tiempo comienza ahora Chicas, síganme A ver qué hay ¡Esto está perfecto! ¡Ay, bien! ¡Oh! A ver, compárteme esto ¡Oye! ¡Yo las encontré primero! Justo lo que necesitaba Ya se acabó el tiempo ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Siéntate, debilucho! Yo voy primero Aquí está ¿Es un corazoncito de basura? Casi ¿Qué te pareció? Bueno, ¿qué te digo? ¡Yo pienso que esto apesta! ¡No puedo creer que me hicieras un corazón de basura! Ya veo ¿Zack? Aquí tienes, cariño Esto es para ti Mira debajo del sofá De acuerdo Mira la cómoda en el tercer cajón ¡Ajá! ¡Es un juego de búsqueda! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Lo rocí con perfume Con un olor de fresas Ya veo Espero que sea el último ¿Busca en el candelabro? ¿Te estás burlando de mí? ¡Buscaré estos corazones! ¡Más tiempo del que estaremos en la cita! Pero, cariño Mejor hubieras hecho lo mismo que Nate Todo simple y claro ¡Vaya eres una ingrata! Yo opino que Zack te hizo una invitación maravillosa ¿Qué dices? Basta Ya me quedó claro Como les dije Ustedes son pésimas parejas Y son incompatibles Ajá, sí Pues vámonos a una cita Y lo averiguaremos Uy, pues como quieran ¿Y cuándo vamos a tragar? Una cita no es solo sobre comida ¿Qué quieres decir? Nosotros solo vamos a citas Para tragar y masticar ¿Verdad, Zack? Sí, sí Solo para comer Esto no es una cita normal Vamos a averiguar Qué tanto las chicas conocen a sus novios Pónganse esto Esto ya me está gustando Y una cosa más Los chicos no podrán escuchar ni ver nada Y casi con Ariel ordenarán la comida Que más les gusta a sus novios Oh, finalmente comida Y esto es para ustedes Ya estoy segura de lo que pediré Esto Y yo esto ¿Están seguras? Está bien Chicas, ya pueden quitarles los audífonos ¿Entonces qué? ¿Ya puedo comer? Sí Descubran sus ojos ¿Qué es eso? ¿Carne? Pues sí Es que te encanta la carne con ketchup Lo comemos en cada cita A mí no me gusta la carne Lo que pasa es que tú siempre pides para los dos Sin preguntarme nada Entonces me lo como yo Porque ya estoy asqueado de las cosas dulces ¡Déjalo donde estaba! ¿Y cómo que asqueado? Si este es tu postre favorito No, es que tú siempre lo ordenas Y yo para no ofenderte Nunca te he dicho que eso apesta ¡Está delicioso! Pues cómetelo ¡Pues váyanse lejos! ¡Idiotas! ¿Qué onda hermanito? ¿Ya ganaste el título de mejor pareja? No, Casey ni siquiera me conoce de verdad Ay, así como Ariel a mí ¡Oh vaya! ¿Por qué están tan tristes? Como si no supieras Tuvimos una discusión con Ariel Y yo con Casey Lo cual era de esperar Les diré de nuevo Ustedes no son compatibles ¡Compatibles! Ariel y yo tenemos una mejor relación que ellos ¿Estás loco? Nosotros con Casey somos mejores ¡No, somos nosotros! ¿Acaso enloqueciste? ¿Desde cuándo te volviste tan valiente? Perdón, no fue mi intención Casey, tuviste mucha suerte ¡Hey, hola bebé! Mira, te compré unas flores ¡Mi vida! ¡Perdóname! No Mira, compré tu hamburguesa favorita ¡Qué delicioso huele! Está bien Ya dame tu hamburguesa Casey, mira Son tus rosas favoritas Las más bonitas de todas De acuerdo Siendo así, te perdono ¡Ah! ¡Tienen muchas espinas! ¡Ew! ¿Acaso es de pollo? Pero tú sabes que me gustan de carne de res Pero es que en la tienda no había carne de res Y por eso te traje de pollo ¿Cómo que no había? ¿Entonces sabes qué? ¡Cómetela tú mismo! ¡Te gusta, rico, ¿verdad? ¡Cómetela! ¡Cómetela mucho! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Abre la boca! ¡No la soporto! Vamos, perdóname No fue mi intención ¡Alájate de mí! ¿Pero por qué te pones así? Sí, olvidé que eso tenía espinas ¿Y qué? No te alteres Puedo ir a comprar en otra tienda Mejor apártate Ni siquiera sabes hacer las cosas bien Igualmente, rockero estúpido Y tú eres bien delicadito Ni siquiera puedes protegerme Ah, o sea que para ti soy un rockero estúpido Órale, ve y búscate un novio romántico ¿Sabes qué? Ya encontré a uno Yo voy a... Voy a salir con Zack Excelente Y nosotros con Nate Somos perfectos uno para el otro Estoy de acuerdo Nosotros con Casey seremos la mejor pareja Al menos ella no eructe en la mesa todo el tiempo Pues entonces que tengan buena suerte ¡Sí, eso es! ¡Ya váyanse de una vez! ¡Sí! ¡Y Casey y yo iremos a una cita! ¿Vamos? Ajá ¡Órale! ¿Pero qué fue eso? ¿Lo que acaba de pasar? Todo salió como había dicho Los chicos adorables y atrevidos están juntos Ahora todo va a estar bien Lo dudo mucho ¡Las mejores papitas! Ajá Por fin nadie me prohíbe comerlas Ajá Y nadie te dice ¿Cómo puedes comer esta comida chatarra? ¡Exacto! Ajá Ya me cansé Quiero sentarme un rato Déjame cargarte hasta la banca No Quiero sentarme ya Haz como lo hacía Zack ¿Cómo lo hacía? Ven, acércate más ¡Más cerca! ¡Aún más cerca! ¿Y ya descansaste? No, espera ¡Vaya, mira a Nate! ¡Hermanito! ¿Acaso eres un mandilón? Déjenme en paz, tengo que tomarle una foto ¡Ya basta! Esto apesta De acuerdo, de todos modos ya estoy descansada ¡Ay cielos! Tuvimos una cita más que espectacular, ¿saben? Seguramente hicieron un montón de sensiblerías Pero nosotros con Nate de verdad tuvimos una buena cita ¡Ajá! Fue increíble, la mejor cita de toda mi vida Yo tuve la mejor cita de mi vida realmente Todo gracias a mí, Casey ¡Ay, qué cielo! Esto es asqueroso Por cierto, tengo algo para ti Mira, aquí tienes, lo hice para ti ¡Guau, qué lindo! Yo también cociné algo para ti Toma, pruébala No, tú prueba primero la mía Y yo te digo que la comas tú primero Y yo te digo que tú No, tú ¡Cómela rápido! ¡Cómela tú, imbécil! Se nota desde lejos que son una pareja perfecta ¡Baja! Nosotros no tenemos problemas de ese tipo Yo ni siquiera traigo comida conmigo ¿Qué? ¿Cómo que no traes comida? ¿No me trajiste el almuerzo? ¿Debí haberlo hecho? Voy a solucionarlo Hola, ¿qué tal? Trajiste tu almuerzo Enséñamelo Sí Aquí está ¡Súper! Aquí tienes Que tengas buen provecho ¡Oye! ¡Silencio! Quieta y no te metas Gracias ¿Ya vieron? Nate y yo somos una gran pareja ¡Nosotros también! Come mi cielo Gracias, corazón ¡Maldición! Es imposible seguir saliendo con Zack ¿Cómo? Pero ustedes se ven tan lindos en la escuela Pensé que estaban hechos el uno para el otro Sí, por supuesto ¿Por qué no te cuento cómo nos fue en el paseo? Bien, a ver Falta mucho Ya quiero ver la sorpresa Ya verás Solo falta un poco más Mira ¿Qué es esto? ¿Una flor? Pero es que esto Esto es un árbol Exactamente Ya que el ramo de flores se marchita Pero el árbol se queda para siempre Y en primavera florecerá bien bonito Y entonces te haré una sesión de fotos ¿Verdad que es genial? Ajá Es verdad Eres muy Eres muy creativo Yo sabía que te iba a gustar ¿Un árbol? ¡Qué vergüenza! ¡No es gracioso! Pero bueno Mínimo Te ofreció una sesión de fotos, ¿no? Solía molestarte que Nate no quisiera tomarte fotos, ¿cierto? Sí, es verdad Voy a encargarme de convertir a Zack en el novio que necesito Y Nate va a comerse las uñas De ver lo felices que somos juntos Ajá ¡Eso sí realmente es muy divertido! ¡Sí! ¡Pero qué chulada! ¿Qué es esto? Oh, rayos Perdón Se encendió por error ¿Te gustan esas canciones de chicas? No era mía Es que descargué esa canción para Casey porque ella sí la escuchaba ¿Qué dices? ¿O sea que todavía guardas la canción de tu ex? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Es que se me olvidó borrarla! ¿Y por casualidad no se te olvidó romper con ella? ¡O estás saliendo con ambas! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Se me olvidó borrarla! ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Estás loca o por qué te enloqueces por algo así? ¡Oh, guau! ¡Vaya! Zack nunca me ha contestado así Me encanta verte así de rudo ¿Ya no me la vas a hacer de tos? ¡Nah! ¡Voy a bailar! ¡Increíble! ¡Te ves genial! ¿Te gustaría que te tomé unas fotos? ¡Sí! ¡Hazlo! ¿Y bien qué tal? ¡Mira! ¿Qué rayos es esto? ¡Yo no posee así! ¿Por qué salí tan tierna? Si quieres te vuelvo a tomar más fotos Estaría bien aquí ¿Qué demonios? ¡Yo quería unas fotos rudas! ¿Y de por sí por qué ofreciste tomarme fotos? Pues lo que pasa es que Casey siempre me pedía que le tomara fotos Así que supuse que a todas las chicas les gustaba eso ¡Ah, Casey! Entonces ve y mejor sal con ella, imbécil ¡Oh, vaya! ¡Histérica! ¿Ehm, acaso se pelearon? ¡Sí! O tal vez era mejor que vuelvas con Casey ¡No! Ella está más feliz con Zack Y tú mejor no te metas con tus consejos ¡Lárgate a tu habitación! ¡De verdad eres un imbécil! ¡Ese intercambio fue una pésima idea! Estoy de acuerdo Nate se está vengando de Casey, de Ariel y de Zack ¡Sí! Todos se vengan entre ellos Pero nadie está siendo feliz Tenemos que hacer que todo vuelva a ser como antes Que Casey esté con Nate y Ariel con Zack Escuché algo por aquí Y les prohíbo reconciliar a los chicos ¿Y eso por qué? ¿Acaso no lo ven? Nate es tan insolente como Ariel Y casi es igual de dulce que Zack No podrían encontrar mejor pareja Estás diciendo tonterías Están todo el tiempo peleándose Así que voy a reconciliarlos ¡No! Esto será lo mejor para ellos mismos Bueno, al principio van a pelear un poco Pero luego todo estará bien Oh, ¿tú también estás aquí, babosa? ¿Cómo está tu novio el perdedor? No lo sé Ya que tú estás saliendo con Nate ahora Pero mi actual novio es mucho mejor No me fastidies, babosa Deberías inventar un insulto diferente Estúpida ¡Eres una desgraciada! ¡Rápido, sepárenla! Ariel, es que quiero... ¿Qué quieres? Suéltame Quería disculparme Perdóname ¿Podríamos volver a estar juntos? Ajá, sí Tan fácilmente me cambiaste por esta ternurita ¿Y ahora me quieres de vuelta? ¡Aléjate! ¿Ah, sí? Pues como quieras ¡Casey es mejor que tú de todos modos! ¡Mmm! ¡Quédate con tu chocolate! ¿Y bien? ¿Qué tal fue la cita? ¿Volviste con Casey? No No voy a hacer las paces con esa tonta ¡Ah, qué pena! ¡Mi amor! ¡Ya llegaste! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, mi cielo! ¡Eres tan dulce! ¡Ew, rayos! Realmente ya me dan mucho asco Si siguen así tendré que traer una cubeta ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué envidiosa! ¡Sac y yo somos almas gemelas, ¿sabes? Mmm, sí Y conocemos el uno del otro al 100% ¡Oh, vaya! ¡Qué bueno que todos están aquí! ¡Llegué justo a tiempo! Ahora vamos a comprobar que también se conocen uno al otro ¡Uf! Vas a empezar con tus experimentos ¡Ss! Muy bien, Zack ¿Cuál es el café favorito de Casey? ¡Late con jarabe de fresa! De hecho, ella no puede tomar café Y le encanta el té verde ¡Ah, bien! ¡Ah! ¿Cuál es el postre favorito de Casey? ¡Ay, eso es fácil! ¡Helado de chocolate! ¡Y hay que comerlo con Nutella, claro! ¡Claro que no! ¡Son las fresas con plátano y crema batida extra! ¡Increíble! ¿Aún recuerdas todo eso? Zack, y tú dijiste todo lo que me gusta a mí ¡La clase! Bueno, continuaremos después ¿Ya viste cómo Ariel estaba mirando a Zack y Casey y a Nate? Sí, van a reconciliarse Solamente tenemos que esperar ¿Y por qué esperar? Hay que darles un empujón ¡Bingo! 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 ¿Acaso enloquecieron? ¡No pueden reconciliarlos! ¿Qué les había dicho? ¡Bosh! Tú di lo que quieras ¡Vámonos! ¡Se van a arrepentir! ¡Soy una experta en relaciones! ¡Tienen que hacerme caso a mí! Sí, 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 claro Bien, parece que todo está listo ¿Y dónde está Nate? ¿Por qué tanta urgencia? Aguanta un momento, ya lo verás Ay, hola ¿Qué consejo querías que te diera urgentemente? Aquí está La verdad, les mentí un poco Ustedes dos tienen que hablar Súper Pero parece que Ariel no quiere hablar conmigo En realidad, quiero Me di cuenta de que nadie se ha preocupado por mí como tú lo hacías Y yo me percaté de que jamás podría encontrar a una chica como tú Creo que debo de irme ahora Hola, Kitty Sí funcionó Ellos se reconciliaron Bien hecho, Harry Bien debo colgar Parece que llegó Casey Kitty, rayos ¿Qué? ¿No puedes grabar tus TikToks tú sola? Por eso que haceré mi manicura Ay, lo siento Kitty, vamos Enséñame esa guitarra que decías que estaba chida y barata Bueno Perdón, es que te mentí, Nate Y también a ti, Casey ¿Pero por qué? Pues para que por fin puedan ¡Conversar! Yo no tengo nada que hablar con ella Por favor, no empiecen Ustedes están enamorados Tú recuerdas todo lo que le gusta a Casey Y tú no puedes vivir sin él Incluso querías reconciliarte primero ¿Es eso cierto? Bueno, pues sí Realmente me arrepiento de que termináramos Tal vez deberíamos volver a las cosas como antes De acuerdo ¡Ay! ¿No te estás echando crema en las manos? Tienes dedos muy rasposos Yo no me voy a poner crema Esas son cosas de chicas Ay, sí, ¿verdad? Es mejor ser un espantapájaros ¡Tú eres un espantapájaros! ¡Toma! ¡Uy, yo, yo! ¡Toma! ¿Aló? ¿Harry? Tal parece que esto no funcionó ¡Ellos están peleando de nuevo! No te preocupes, Kitty Lo de Casey y Nate lo resolveremos después Lo bueno es que logramos reconciliar a Ariel y a Sam ¡Eres un idiota! ¡Eres una loca histérica! Ah, ah, creo que no lo logramos Esperamos ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Estamos bien que rompí contigo! ¡Fui yo quien rompió contigo, tonta! ¡Vete a entrenar al gym, debilucho! Vaya Ya no sé qué podemos hacer ¿Cómo vamos a unirlos de nuevo? Yo tampoco lo sé Pero ya no importa Deja que lo resuelvan entre ellos Les dije que no tenían por qué meterse No lo entiendo ¿Ya se reconciliaron? Pues sí No puedo vivir sin mi roquero Y yo, sin mi chico romántico Increíble Entonces, ¿qué sucedió? Si estaban discutiendo y me destrozaron la habitación Y a mí también me dejaron un desastre Pues nos peleamos, nos reconciliamos ¿Cuál es el problema? Lo importante es que estamos felices Lo sabía, lo sabía Y todo gracias a mí Pero si tú dijiste que ellos no eran compatibles Sí, así es Lo hice para que discutieran y se dieran cuenta de que en realidad su pareja se echase el uno para el otro ¡Yay! Ahora definitivamente voy a abrir mi vlog sobre noviazgo ¡Me haré famosa! ¡Me haré тебя! ¡Me haré! ¡Me haré! ¡Me haré! Tú y yo realmente tenemos mucho Cariño, es que no había otra Perdóname, por favor Es que yo Perdóname, por favor Pero es que no había en las otras tiendas ¿Por qué te ríes? Porque me trajiste de pollo Vamos, hagámoslo otra vez Y Cassie y Ariel ordenarán la comida que más les gusta Y por eso que haceré mi manicura Ay, lo siento Y bien, ¿dónde está la guitarra que me decías que... ¿Qué me pasa el día de hoy que me estoy trabando? Vamos, enséñame esa guitarra que me decías que estaba bien chida y barata ¿Ahora por qué te estás riendo? ¿Por qué te ríes? Pues porque sí, yo estoy contento por eso No lo sé, me parece muy gracioso Vamos, enséñame ¿Qué es eso que están rociando ahí atrás? No, eso es fácil ¡Helado! ¡Ew, rayos! Realmente ya me dan mucho asco Si siguen así tendré que estar...